Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Un video que creo que es bastante especial Y a que me quiero referir con especial que use Pues en este caso estamos hablando de que Supercell es posible que este tomando Nuevas medidas para el tema de los teams en supervivencia Así es, como estáis escuchando claramente Pues bueno, salió algo parecido a lo que viene siendo un meteorito Si haces teams, si estás cerquita y cositas de este estilo Pero, ojito porque Supercell creo que está empezando a tomar medidas un poquito más serias En el tema de hacer teams en supervivencia Y hablamos con el tema de los giros, el tema de los spins De poder girar para que tu rival sepa que te estás aliando con él Y en ese caso pues poder hacer ese team y poder ir contra otro jugador Pues que en este caso esté jugando legalmente dentro de Brawl Stars en solo su don Como estamos aquí ahora mismo pues en la plataforma de Reddit Y alguien de la comunidad, en este caso, Maulcat se acaba de dar cuenta de esto Y esto es algo interesante y creo que pintaría bastante bien Ya os digo de que Supercell poco a poco está tomando medidas, ¿vale? Para acabar con el tema de los teams Porque ya digo que es bastante molesto Muchísima gente juega, no juega, se cabrea, quieren subir copas Campean, hacen teams Y lo más molesto al fin y al cabo es solo showdown No teams en este caso Y fijaros pues que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Fijaros en este caso pues que va él con Mech Está en una partida de solo showdown Y fijaros que en el momento que va a girar La sale la conexión wifi, ¿vale? Le va super bien la partida Y aquí ya empieza a lagueársele Claro, ¿qué está pasando aquí? Pues que si te quieres hacer team contra otra persona Fijaros que le va bien Y es en el momento que hace spin Empieza a hacer spin de nuevo Y de nuevo lag Ojo porque esto sería una medida bastante potente Para el tema de los teams Poder pararlo Y creo que sería una buena iniciativa Pues que lo tuviera Supercell, ¿vale? Fijaros que ahora empieza a moverse Y de nuevo lag En este caso está en duo showdown Vale, lo mismo, ¿vale? Tanto solo showdown como duo showdown Porque al fin y al cabo es el mismo modo de juego Y fijaros que esto podría ser un gran método Para acabar con el tema de los teams En este modo de juego Pues que a muchísima gente nos gusta A mí os tengo que decir que me gustaría jugarlo Pero me encuentro muchísimos teams A partir de, pues bueno, en todas las copas, ¿vale? Pero en este caso si estoy en 750 o en 800 copas No me veo capacitado para poder jugar Porque yo quiero jugar solo Y me encuentro muchísima gente Que me hacen incluso el 4 para 1 Y no puedo hacer absolutamente nada Y yo creo que esta sería una buena alternativa Y yo incluso os mando otro mensaje Para los que jugáis showdown También estaría bastante bien Que si te acercas con alguien O incluso das vuelta Aparte de lag Que te quitaran incluso un cuarto de vida Porque eso haría bastante daño A la hora de hacer teams Y más de uno se iría calentito para casa Pero para ello Ya sabéis Os lo dejo a vosotros Para que lo dejéis en la caja de comentarios Y creo que esto es una gran iniciativa Por parte de Supercell Para que sigamos avanzando En el modo de juego de showdown Dejadme en la caja de comentarios Que os parece Y ya sabéis que volveremos con más contenido Aquí al canal Código que uso en la tienda De los juegos de Supercell Y si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal!